¿Cómo le explicas a un tipo que no cree que creerle puede cambiar la vida? O sea, que Dios existe, que todo lo horrible que pasa, pasa pese a que Dios existe. Depende, depende de la circunstancia en la que me encuentre, donde estemos. No es lo mismo hablar en público para X cantidad de gente que hablar en privado. Lo que te va motivando va siendo relativo al ambiente en donde te encuentras. Para poderle explicar que la fe es prácticamente algo tangible. Pero yo comenzaría por decir algo que puse en un libro que escribí una vez. Que la fe es tan sencilla como... Yo me refería a la felicidad. Pero la fe puede ser algo sencillo, como preparar espagueti al burro. Pero depende de uno complicarse, ¿entiendes? Depende de uno encontrar que la fe es algo imposible de agarrar. Que la fe es para cierta gente privilegiada. Que lo siento. Claro, ¿cómo no vas a tener fe viéndolo desde ahí, desde ese lugar donde tú estás? Y más de uno me ha dicho en redes sociales, cuando se me ocurre leer, también las opiniones no tan agradables. Más de uno me ha dicho, pero bueno, es muy fácil desde una playa en Miami decir que tienes fe. ¿Por qué no vienes aquí a ver si desde aquí se puede sentir? Y yo, mi respuesta, aunque yo no respondo normalmente, pero mi respuesta para una persona incrédula es que Dios está en cualquier lado, en todas partes. Y que encontrar a Dios no privilegia a nadie en el sentido, no lo exime, no es una excepción que tú encuentras a Dios por excepción, esa es la palabra. No, cualquiera puede encontrar a Dios. El asunto es tu disposición y el asunto es saber si para encontrar a Dios necesitas estar en el pozo más hondo de la depresión, caído en lo peor que se te puede ocurrir, o para encontrar a Dios necesitas la llenura a pesar de tenerlo todo. ¿En vos cómo apareció? Con eso. Lleno por completo de tener todo lo que cualquier ser humano puede pensar que es lo más importante, que es tener la familia que yo quería, el auto que yo había soñado. La casa que yo quería y un poco más, me conocían en América Latina, cantaba y grababa discos y se vendían como locos. ¿Qué le puede faltar a este tipo? Sin embargo, yo me metía en mi cuarto después de llenar un estadio, como el de anoche, y anoche me acosté lleno. En la otra época, cuando no conocía de Cristo, me acostaba vacío. ¿Vos lo sentís así de verdad? Totalmente vacío, vacío, vacío. Pero lo peor es que no lo puedes entender, para el que no lo vive. ¿Cómo vas a estar vacío después de tener el ego allá arriba, la autoestima allá arriba, de llenar un estadio? La familia contenta, conciso, sí. ¿Tú sabes dónde fue mi detonante? En el hotel en Montevideo, después de llenar el estadio Centenario. No sé cuántas miles de personas había ahí. Y llegué a mi habitación y me sentía el tipo más solo del mundo. No me preguntes por qué, pero llegué a casa con un peso que no soportaba y no eran las valijas. Era un peso extraordinario. Difícil de explicárselo a alguien. Y al no encontrar respuesta, muy normalmente, Marlen la tiene. Cuando yo no encuentro respuesta, cuando tú no encuentras respuesta para algo que te suceda en tu corazón, si todavía no sientes que puedes consultarlo directo con Dios, busca a la persona con la que vives y a quien amas y que sabes que jamás te traicionaría y que jamás te diría algo por decírtelo. Alguien que va a hablarte con sinceridad, con honestidad, con verdad. Y el día que llegué a Caracas, le dije esto mismo a mi esposa. Y ella me dijo, tú lo que necesitas es Dios. Ese vacío te lo llena Dios nada más. Y ahí me atreví a probar. Y yo, bueno, yo quiero probar eso. Eso mismo que tú tienes, lo quiero yo para mí. Y es lo mismo que me pregunta la gente. ¿Cómo puedo yo tener lo que tú tienes? Y lo que yo tengo no es que soy un cantante que hace canciones, que graba discos. No, yo tengo una profunda plenitud en mi vida y en mi alma. Y esa plenitud solo me la da el saber que aun cuando tenga pesadillas, Dios está conmigo. Que aun cuando esté cayéndome un chaparrón de agua, Dios está conmigo. No para evitarme la tormenta, sino para darme un paraguas. ¿Entiendes? Muy lindo. Va por ahí. De verdad.